Bueno, esta reunión ha sido convocada por el Ministro de Derechos Humanos a partir de los cambios que se producen a partir de la implementación del nuevo Código Civil. Estos cambios implican nuevos roles para los diferentes organismos del Estado. Hay una mayor participación en políticas de niñez de lo que es la Secretaría de Igual de Oportunidades, la Dirección de Niñez, a la vez que hay nuevos roles, o se están planteando nuevos roles y colaboraciones en relación a las políticas de niñez que se van adelante los municipios. Nosotros hablamos de servicios locales o municipales donde se da respuesta a cuestiones de problemática de niñez a partir de medidas de protección de situaciones donde hay niños o niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad. Lo que estamos haciendo en este momento es coordinando con los intendentes las acciones que se van a llevar adelante en pos de este objetivo común. ¿Implica el compromiso a partir de ahora de los municipios trabajar más en conjunto con el Ministerio, con la Secretaría? No, por supuesto, siempre hemos trabajado en conjunto. El cambio más esencial del Código Civil y Comercial de la Nación Nuevo es la incorporación de la Ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a la agenda pública de todas las provincias. ¿Esto qué significa? Que hay una mayor participación incluso en cuestiones de legalidad del órgano de protección de todas las provincias de la Argentina, que en este caso es dentro del Ministerio de Derechos Humanos la Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Y hay mucha mayor participación también en las decisiones a tomar en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de toda la provincia. ¿Cómo sería esa articulación específicamente? Por ejemplo, ¿en qué caso específico? En absolutamente todos los casos específicos. Si hay un problema de un niño que está, por ejemplo, deambulando en la frontera y no tenemos contacto con papá o con mamá o no sabemos dónde están, antes había un juez que hacía una intervención judicial para decidir acerca de la situación de este niño. Ahora lo que va a pasar es que el órgano de protección es directamente el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo da respuestas y brinda soluciones a partir de esta problemática. ¿Cuál es la ventaja de esta situación? Que la respuesta no es mediatizada a partir del Poder Judicial, sino que la toma directamente el órgano de protección. Lo que estamos planteando en este momento es las formas de afrontar esta situación en relación tanto a lo que es Ministerio de Derechos Humanos, Secretaría de Igualdad de Oportunidades y los municipios de la provincia de Salta.